Continuamos queridos amigos en este programa en el que estamos hablando sobre la persecución contra cristianos principalmente en Oriente Medio y en el norte de África, pero también una persecución que se ve que está creciendo en todo el mundo y para ello estoy platicando con Dominic Kustra, él es miembro de la organización Ayuda a la Iglesia que sufre. Vamos a recordar un acontecimiento en torno a esto en el que el Papa Francisco levantó la voz, pero ya no solo, junto con el patriarca ecuménico Bartolomé I, cuando el Papa estuvo en Constantinopla, hoy Estambul, y ambos lanzaron una declaración sobre este tema terrible de la persecución contra cristianos. Reforzar las relaciones fraternas entre los cristianos, promover el diálogo y la paz en Oriente Medio, apoyar la fe de la pequeña comunidad católica local, estos son, según el cardenal secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, los aspectos claves del viaje apostólico del Papa Francisco Turquía. La peregrinación del 28 al 30 de noviembre se realizó con motivo de San Andrés, fiesta del patriarcado ecuménico de Constantinopla. El Papa va a compartir la alegría y la celebración de esa iglesia y va también para firmar una declaración común, una declaración que se sitúa un poco en la estela de la que firmaron en Jerusalén en mayo pasado. La intención es reforzar los vínculos de amistad, de colaboración, de diálogo entre las dos iglesias y expresar su preocupación por la situación y la suerte de tantos hermanos cristianos que se encuentran en situaciones de dificultad y de persecución, especialmente en la región de Oriente Medio. Es imposible no pensar en la delicada situación en Oriente Medio, que se ha convertido todavía en más precaria por la sangrienta actuación del autoproclamado Estado Islámico. La paz parece, ciertamente, imposible. ¿Cómo detener esta espiral de violencia? La solución la conocemos. La solución es más fácil y más difícil de lo que parece. Está en deponer las armas y comenzar un diálogo, comenzar una negociación. Es impensable que pueda haber una solución armada, que pueda haber una solución unilateral, impuesta por la fuerza por parte de alguien. La Santa Sede siempre lo ha dicho. La solución solo puede ser regional, comprensiva, teniendo en cuenta los intereses y las expectativas de todas y cada una de las partes involucradas. Por desgracia, en estos días, asistimos también a un empeoramiento de la situación en Tierra Santa. A la violencia están unidas numerosas y dramáticas consecuencias. Pensemos en los miles de personas que huyen y se concentran en las fronteras en busca de salvación, así como en la presencia cada vez más exigua de los cristianos en estos lugares. ¿Qué hace la Iglesia ante esta situación? La Iglesia está trabajando en un grandísimo esfuerzo de sensibilización, en primer lugar de la comunidad internacional, para socorrer las necesidades de estos hermanos y hermanas que son huidos y refugiados, y también poniendo en marcha todos sus medios, digamos de caridad. Sabemos lo que las organizaciones internacionales católicas, las agencias católicas de ayuda, las distintas cáritas, están trabajando sobre el terreno para responder a las necesidades de estos hermanos nuestros, sobre todo pensando en el invierno, que ya ha llegado y que hará su situación todavía más precaria y dura. También esta insistencia, justa, obligada, necesaria, sobre el derecho al regreso. Turquía se caracteriza por una convivencia multicultural y multirreligiosa. ¿Cuáles son, en su opinión, los restantes aspectos que el Papa Francisco querrá sustanciar en este viaje apostólico? Antes que nada, solicitud por la Iglesia local, una pequeña iglesia que en los años pasados fue también testigo de episodios dolorosísimos de violencia, pero que persevera en su misión, testimoniar una presencia para asegurar este diálogo con el Islam, que es muy importante. Es decir, Dominique, que ya siendo cristianos tenemos que hacernos uno. Ya no somos coptos, católicos, protestantes, armenios, ya somos uno. Perseguidos, masacrados, crucificados, decapitados, solo por creer en Cristo. Así es, Roberto. Yo realmente quiero, de alguna manera, dirigirme a todos los ustedes que nos están viendo por este medio de comunicación. Es que realmente el Papa, no el Papa, sino el Padre Cantalamesa, el predicador de la Casa Pontificia, ha dicho durante la Semana Santa que todos corremos el riesgo, la tentación de actuar ante la persecución, ante la violación de los cristianos, igual como el Pilato hace dos mil años. Lavar las manos, girar la cabeza y fingir que no pasa nada, porque ocurre a miles de kilómetros de aquí. No. Yo creo que, como has dicho, somos uno, somos cristianos, somos hermanos y realmente deberíamos, de alguna manera, reaccionar. Lo primero, yo creo que es más importante saber lo que está pasando, ¿verdad? Buscar la información sobre este tema. Segunda cosa es rezar realmente por ellos, porque ellos rezan muchísimo por nosotros. Cuando estuve en Irak, vi cómo la gente está preocupada por nosotros. Por los cristianos. Por los cristianos de Oriente Medio, porque dicen, ustedes se alejan de Cristo, se alejan de los valores cristianos. Y nosotros que estamos preocupados por su existencia y ellos rezan por nuestra salvación. Pero, a ver, aquí hay un grupo falso, me parece, porque, ¿te acuerdas en Egipto, cuando estaban incendiando las iglesias coptas, cómo hubo grupos de musulmanes que hacían cadenas humanas para impedir que se incendiaran y se destrozaran las iglesias? Entonces, tenemos musulmanes buenos y musulmanes malos, o grupos de musulmanes religiosos, creyentes, buenos y otros incitados, provocados, armados para hacer terrorismo. Sí, yo creo que precisamente existe, exacto, precisamente está existiendo esto. En Europa ha salido un artículo muy bueno que se llama, los Schindler musulmanes defienden a los cristianos. Quiero decir que no podemos meter al mismo saco a todos los musulmanes y decir, todos son malos. No, hay cristianos que realmente nos defienden. Musulmanes. Musulmanes que nos defienden, que luchan incluso por nuestros derechos arriesgando su vida. Lo preocupante es que este islamismo radical está creciendo. Está creciendo en Siria, en Egipto, en Irak, en Pakistán y en muchos países alrededor. Quiero decir que esto nos debería preocupar mucho, porque este extremismo ya está llegando incluso a Europa. ¿Se trata acaso, Dominique, también, dime en medio minuto, de desplazar poblaciones cristianas para desaparecer derechos humanos en la región? Y donde no hay cristianos quien levanta la voz, si no hay derechos humanos. Sí. No lo sé si este es realmente el propósito de estos grupos o de alguien que está detrás. Pero la verdad es que sí, los cristianos están desapareciendo del Oriente Medio. Apenas hace unos 15 años en Irak había 1.800.000 cristianos, por ahora se quedan ni 300.000. La pregunta es, ¿y dentro de unos años qué pasará? Si los islamistas están preparando los niños incluso, niños en los campos de entrenamientos, que solamente les lavan la cabeza, les enseñan cómo manejar armas, cómo preparar explosivos, preparan futuros terroristas. ¿Cuál es el futuro de los cristianos en esta zona? Desaparecer. Desaparecer. Vamos a ver qué dice el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. Buscamos a su vocera para conocer la situación de los desplazados, de quienes han tenido que dejar sus hogares, sus territorios, sus casas, sus trabajos, sus familias, desplazarse y vivir en una situación de refugiados. No soy yo quien lo dice, mira usted, la vocera del alto comisionado de la ONU.